¿Qué pasa si el tránsito se ha convertido en el tránsito? Era todo un embotellamiento acá Pasan muchos camiones, nosotros recién estábamos viendo Sí, 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 por acá tres cuadritas está el parque industrial Y bueno, un montón, un montón, un montón de camiones Y se producían trastornos de tránsito Aparte acá está la entrada a Campo de Mayo Claro, la entrada a Puerta 2 bis Y esto era siempre frenada, 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 encontronazos, choques Ahora está mucho más tranquilo Bien organizado, tenés también para doblar a la izquierda Acá antes no se podía, está mucho mejor El tránsito que va por Ruta 8 ¿Sigue siendo rápido? O sea, digamos, ¿vienen fuerte? No, no, no La verdad que la gente está controlando los 60 kilómetros bárbaros Y hay una onda verde bárbaro de lo que es de San Miguel hasta acá Prácticamente ni frenás, porque venís a 60, 40, 60 kilómetros Es una onda verde espectacular O sea, está bien sincronizado Bárbaro, perfecto, está muy bien sincronizado Eso sí, no hay problema O sea, que entre el ensanche, la obra del ensanche, la Ruta 8 Más esto, ¿ha mejorado ostensiblemente? Sí, un montón, un montón Se ve perfectamente Vos en el auto no estás clavado en los semáforos Manteniendo la velocidad que corresponde, no hay problema El tema va a ser que la gente se acostumbre a este nuevo sentido, ¿no? Sí, sí, sí Hay muchos, bueno, ahora están los chicos de tránsito Pero un montón se mandan, ¿viste? Pensando, claro Pensando que era como antes Claro, a mí, a mí me pasó Venía lo más bien Y veo las flechas en el piso De vuelta para atrás Pero bueno, hay que acostumbrarse